¡Suscríbete al canal! Voy a salir a bailar. ¿A dónde? ¿Con quién? Con Jorge. ¿Con Jorge? Sí. Mi novio. ¿No era el Mago? No, me peleé hace bastante ya con Mago. Ya fue de Carlitos. Mañana por ahí paso a buscar un par de si... y capaz que sube. ¿Está? Dale. No, no, no. Me viene a traer... Pero los quiere conocer. Hace bastante ya que estoy saliendo con él. Para que sepan aparte de con quién estoy. ¿Está? Sí. Bueno, me voy a bailar. Cuídate. Dale a bailar. No voy a venir. Me voy a bailar. Y el domingo. El domingo a la noche ya está el pibe en casa. Mirá. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Shh! 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 ¿Está muy interesante? Sí, una película buenísima. ¿Qué tal? Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a ver? ¿Qué tal? Jorge, yo. Yo soy Jorge. Estamos mirando una película muy buena. Estamos muy enganchados por eso. Me habló muy bien de éste, ¿eh? Muy macanudo. Jorgito, ¿necesitás algo? Hacé de cuenta que estás en tu casa, ¿eh? Lo que quieras, pedímelo, ¿eh? Gracias, mi vida. Está todo OK. Vamos a la cocina que te digo lo que comemos hoy. ¿Qué te pareció, Jorgito? Qué sé, yo no lo conozco. Ay, claro. Con esa cara también podés poner un poquitito de onda nada más, ¿no? Gracias, gracias. ¿Qué le queda si no lo conozco? Decirle si quiere tomar, qué sé yo, algo fresco, no sé. ¿Qué tal, eh? Pero pelota negra, ¿eh? Escucha. ¿Se quieren tomar algo? Yo, un whisky, pues... ¿Whisky? ¿No me he ido temprano para el whisky? Bueno, yo no tengo horario, pues. Hubio uno importado ahí y... Me tentó. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Bueno. Esa es antiguo, papá, dale. Puede ser que es medio temprano para tomar whisky. Esa medida hacía algo... Para saborear nomás. Bueno. ¡Oh, whisky! Sí, Jorgito, ¿de qué trabajas vos? Eh, cine hago. Soy cineasta. ¿Es el único trabajo que tenés? Sí, trabajo eso. Y voy a seguir en eso, ya como tío de chico. Y... Y bueno, eso me encanta a mí. ¡Oh! Así que... Tengo, qué sé yo, exponentes como... Custurica, Coppola, Ferrero. Son paradigmas para mí. ¿Hiciste alguna película? ¿Hiciste algo de eso o no? Eh, cortos con mis amigos, así... Qué sé yo. Lo que se puede, pero... Estoy haciendo cosas más grosas ahora. Estoy bastante metido en el tema. Y ahora hice un corto y... Y lo voy a estrenar. ¿Cuándo? Hoy. Vienen hoy los chicos para acá. A verla. ¿Qué chicos? Unos amigos. Unos amigos bien. Vienen para acá. ¿Te jodes? Vas a tener la suerte de estar en la van Premier. Es una cosa íntima que quise hacer con la gente así más querida, para que lo vea. A ver qué opinas, ¿no? Este... Este whisky no es el que dice la etiqueta, ¿no? Sí, el bueno te di. No, no me parece tan bueno, puede ser. No, no, no. No, el bueno. Capaz que le pones un whisky... Nacional en una botella importada, ¿viste? Que eso sí hace. No, yo no. Me parecía. No, me parecía más whisky barato. Whisky barato. No, no, por suerte no. Estás tomando el bueno. ¿Eh? ¿Eh? Me parecía, capaz. Bueno, voy a estar a la cocina a decirme por si salgo. ¿Vos sabés algo? Viene gente... Amigos de este pibe. ¿Quiénes son? Sí, el ayer me dijo anoche. ¿Y qué vinieras, eh? Venía a ver una película, no sé. Algo de eso me contó Jessica y le di permiso. Y a mí nadie nunca me dice nada. Pero hablaron conmigo, Carl. Hablaron conmigo. Este que es director de cine... Ay, bueno, para, Carlos, para. Calmate un poquitito, ¿sí? ¿Te parece que este es un perro de mierda? Por favor, te pido. ¿Por qué no parás un poquitito? Calmate, ¿eh? Irma. Irma. ¿Sí? Falta mucho para comer. No, querido. Un minutito. ¿Tenés hambre? Sí, hace un olorcito. Un minutito y ya cenamos, ¿eh? Está, gracias. Llegaron las milanesas calentitas. Milanesas. Vamos a comer. Milanes. ¿Qué pasa? Sí, milanes. ¿Te gusta la milanesa? Disculpame, muy bien. No, no es que no me guste. No como cadáveres. ¿Eh? No. ¿Cómo no como cadáveres? Claro. Algo que sea derivado animal, así muerto, no lo como. Oh. Soy vegetariano, pues. Hace una semana de meses vegetariano y estoy estricto con el régimen. Porque, aparte, estoy con la onda New Age. ¿Qué es? New Age es comida sana. No así, milanesa. Ya es de animal, frito, así no. Cuerpo sano, mente sana, así. De purificar mucho el cuerpo y el alma. Sí. ¿Nunca escuchaste eso? No. Pero bueno, eso como las papitas. Tampoco como frito. No, porque la dieta no incluye frito. ¿Toma vino? Sí. ¿Blanco tenés? Por el punto me cae como pesado. No sé, ya por el color... Sí, está mejor. Dejá, dejá como yo.